Saludamos al señor Otimio y para el señor Elías Justo Voy a cantar un corrido por no cantar otra cosa Voy a cantar un corrido por no cantar otra cosa El caso que le pasó a Maurillo de la Rosa El caso que le pasó a Maurillo de la Rosa Eran muchos los delitos los que Maurillo tenía Eran muchos los delitos los que Maurillo tenía Robar a muchas mujeres donde quieran la debía Por eso con el gobierno sentenciada la tenía Maurillo le ha perseguido por casi todo el gobierno Maurillo le ha perseguido por casi todo el gobierno Pagaba una recompensa para matar al reterno Para matar a Maurillo precede y deberían tenerlo Usado el 3 de marzo Maurillo reunió su gente Usado el 3 de marzo Maurillo reunió su gente Como era tu cumpleaños de nada se dieron cuenta Cuando el gobierno llegó le cayó muy de repente El agua de la camioneta llenita de judiciales El agua de la camioneta llenita de judiciales Maurillo estaba más valiente luego luego le hizo gente Como era mucho gobierno a Maurillo lloró muerte Después que lo habían matado todas las que se corrían Después que lo habían matado todas las que se corrían Allá mataban a Maurillo y ahora solo se sentían Un poco agarraron a los demás y se rendían Ahí todos los judiciales ahí se pusieron de acuerdo Ahí todos los judiciales ahí se pusieron de acuerdo Ahí me lo enterraron ahí hicieron una cosa Tuvo que no reclamar a Maurillo de la Rosa Vuela, vuela palomita junto con la chupa rosa Vuela, vuela palomita junto con la chupa rosa Aquí termina lo adverso de Maurillo de la Rosa A causa de las mujeres ahí termino en una cosa Preciso de la Rosa Música 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 Música